¡Ajua! ¡Ah, pues en la granja usamos los huevos pa' tragar! ¡Luego hay gallinas que se pasan de lanza y quieren salvar a sus güeritos! ¡Poniendo huevo a huevo es una loca carrera! ¡Pero aguas, si se te caen o si sale todo el relleno! ¡Quién salve más huevos del sartén y los ponga sin romperlos en su nido es el ganador! ¡Adiós, adiós! ¡Poniendo huevo a huevo y fotograma!